Ganar Peñarol en la hora, se pone el cuadral hombro, Matías Aguirre Garay, que va a mandar el centro, busca el segundo palo, golpe de cabeza, cargaron este Coycochea. Tras el golpe de cabeza de Ventancur, le va a quitar al ranquero, tiempo cumplido. Maderas Victoria, Maderas Importadas Nacionales MDF, OSB y Fenólicos, Colorado 1575, Pasitos de San Martín, Pediosal 2, 209, 24, 46, Maderas Victoria. Se van a jugar 5 minutos más aquí en el campeonato del siglo. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas, polarizados para todos los vehículos, All Power, Equipamiento, Pilar de Bo 18, 24, teléfono 2, 266. Estamos a 5 minutos, señores, de que se puedan decretar penales y se mantiene este resultado, balón que viene teniendo Rack, Rack que va para Peñarol saliendo con Da Silveira. Agustín Da Silveira va a reventar el esférico pelotazo largo de Agustín Da Silveira, para donde va, para que la cargue de golpe de cabeza a Lucas Beatriz, la pone en juego Beatriz, Beatriz que va para Ramos. Arranca Ramos con el balón, viene tocándola para donde se encuentra Álvarez Wallace, Álvarez Wallace, que no pasa nada misma, por eso la va reventando Vancebo para Boston River, Vancebo se la regala a los contrarios, por eso le va quedando a Da Silveira. Da Silveira que le va a jugar para Aguirre Garay, se defiende todo, Boston River se ve en el centro de Aguirre Garay, viene cruzado, carga de golpe de cabeza a Beatriz, la pone en juego buscando a Bentancur. Pelea Bentancur con Carvalho, Carvalho que viene filtrando el pase, la pierde finalmente. Peñarol en la salida, la recupera Alberti, el contragolpe de Boston River. Aquí viene Alberti con el esférico, buen pase de Alberti buscando la espalda de Agustín Da Silveira, cierra el número 4, la pierde con Cristiano Oliveira. Recupera Oliveira, Oliveira que viene para Emiliano Rodríguez, ataca a Boston River. Son dos hombres de Boston con cuatro de Peñarol, la pasó mal Emiliano, foul del 25. Deja seguir el árbitro porque Álvarez Guala la tiene para Peñarol. Parrillada la criolla, todo en parrilla, pizzas, milanesas, chivitos y mucho más. Avenida Agua y Simón del Pino, Maldonado, horario de 12 a 15.30 y de 20 a 0.30. Pedí por WhatsApp al 099 55 55 42 o al teléfono fijo 42 24 89 84. Revienta la pelota finalmente el número 2, por eso el contragolpe de Boston River, qué mal que la perdió Peñarol y ahora se viene el contragolpe del Mancha. Si le pone velocidad a Cristiano Oliveira, pueden hacer el primero, se viene Cristiano Oliveira con la pelota, lo bajaron a Cristian Foul. Foul lo bajó de a Silveira, lo bajó de a Silveira y esto será tiro libre en forma de centro para el Boston. Estación de servicio Marné Limitada, les ofrece transporte de combustible a domicilio, sí, transporte de combustible a domicilio. Y además los esperamos con minimercado y todos los servicios en Avenida José Valle y Ordones 38 55 casi Marné, frente a Tienda Inglesa. Estación de servicio Marné Limitada. Hay tiro libre que va a hacer Boston River, quién le va a pegar a la pelota finalmente el pajita vieja. Promo, 40 años de Ruedas El Gaucho, 25% off en llantas deportivas de aluminio y además colocación, armado, balanceo, válvulas y centradores sin cargo. Ruedas El Gaucho, 40 años en General Flores y Bulevar. En General Flores y Bulevar, sí señor, el abrazo grande para el querido amigo Gaby, para todos los queridos amigos allí de Ruedas El Gaucho. Vamos a ver quién va a venir con la pelota finalmente. Le va a pegar al esférico el equipo de Boston River, son 1, 2, 3, 4, 5 camisetas del Sastre. Buscando en la zona exterior del área lo que puede ser, por qué no, el gol que le dé la clasificación. Le puede pegar finalmente a la pelota Fernández, le va a hacer Dalberti, al remate, le pegó Dalberti, fue al arco, balón que pica y va a hacer de Tiago Cardoso. Sí, te mandaron a hacer ejercicio, vení a Mariven y practica el deporte más hermoso del mundo. Le va a pegar Tiago Cardoso, la pelota revienta el numerado con el 1, larguísimo pelotazo, la saca. Finalmente de golpe de cabeza el jugador Mancebo, Mancebo que viene con el jugador Costa. Costa no puede conectarse finalmente con Corvo, tampoco con Fernández, lateral que hace rápidamente Peñarol. Pelota que pone en juego, Álvarez Wallace, Álvarez Wallace que viene para Ramos, Ramos que va a mandar el centro. Pierna Zurda va buscando por zona central, Bentancur, ojo el segundo palo. Por allí está cargando Matías Aguirre Garay que queda solo, se viene Aguirre Garay que va a mandar otro centro, despeja de golpe de cabeza. Finalmente el pajita Viega, la saca Martín Fernández, quiere encabezar en contragolpe para el equipo de Boston River. También la pone en juego, Rack con otro cabezazo, la recupera Viega para el Boston. Este que la viene tocando con Cristian Oliveira. Cristian Oliveira que va buscando zafar de la marca de Da Silveira, foul de Da Silveira. Dice que no fuentes, por eso ahora continúa Peñarol, nos queda un minuto y medio de partido. Va teniendo la Matías Aguirre Garay que manda el centro cruzado, carga biatre y de golpe de cabeza la pone en el medio del área. Tiene que despejarla finalmente. El jugador número 12 Costa va a ser finalmente del arquero Goycochea. Don Mateo Papelería, artículos de piscina, juguetería, Arenal Grande 2497, teléfono 2, 27072. Batería Cerradesca, la primer batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía, elegí batería Cerradesca. Más de 80 años con vos. Cargaba de golpe de cabeza finalmente el futbolista Alberti. Lo bajan, sin faltas lo que dice el árbitro del partido. Por lo tanto el lateral lo va a hacer Corvo para el equipo de Boston River. Queda nada más que un minuto. Neumáticos Millán, 30 años trabajando con las mejores marcas. Pirelli, Mitacieni, representantes de Neumáticos Keter. Millán 3360, Carlos María Ramírez y Luis Valleberre. Ahora Ruta 5 y Camino Paquete. 30 años de Neumáticos Millán. La última, señores, va a ser para Boston River. Nos están quedando 30 segundos el lateral que hace Corvo. Corvo que va jugándola para donde se encuentra finalmente Emiliano Rodríguez. Emiliano Rodríguez que viene para Fernández. Saca Agustín da Silveira. La recupera Alberti. Tiene un campo para avanzar Pedro Silva por zona de tribuna. También arranca el equipo de Boston River por parte de Pedro Silva. Falla el pase. Le queda una vida más a Peñarol contra el golpe que va encabezando Matías Aguirre Garay. Aquí está Aguirre Garay con las pelotas al marcarlo. Viegas, Faul de Viegas. Sí, señor. Tiro libre frontal lejano para Peñarol. Mecánica, chapa y pintura. Talleres da Silveira. Especialista Milluvici y Fou. 50 años. Avala nuestros prestigios. Talleres da Silveira. Ramón del Valle y Can 25-66. Tercera monestada en el conjunto de Boston River. Recibió amarilla el número 27, Rodrigo Viega. Y ahí tiro libre para Peñarol, señores. Va a ser la última. Ya estamos con el tiempo cumplido. No busques más, tu próximo usado en Palermo Automóviles está financiación propia y bancaria WhatsApp 099-22-8263. O seguinos en nuestras redes sociales Palermo Automóviles. Vamos a ver, señores. Le puede pegar a la pelota Mancilla o Álvarez-Gualas. Todo Peñarol en el área de Boston River. Todo el equipo sastre defendiendo el arco que defiende Goy Cochea. Esta es la última del partido. Ya estamos pasados 30 segundos del tiempo marcado por el árbitro. Le va a pegar finalmente el jugador Álvarez-Gualas. Es Agustín Álvarez-Gualas que manda al centro. Pierna derecha. Golpe de cabeza de Beatriz. Pelota que queda suelta. Está. Se lo perdió Peñarol en la línea. En la línea. Se lo terminó perdiendo Peñarol en la línea. Y le queda una vida más a Boston River. Contra golpe que va por parte del equipo sastre. Arrancó Cristiano Oliveira con la pelota. Son dos contra dos. Cristiano Oliveira que va. Emiliano Rodríguez con la pelota. Se lo perdió solo Cristiano Oliveira. Está buscando al medio Emiliano Rodríguez. Pito Fuentes. Había falta de Oliveira. Qué mal que definió Oliveira. Pero qué gol. Se perdió Peñarol en la boca de él. Y nuevamente le decía Díaz por exceso de egoísmo. En este caso de Cristiano Oliveira cuando había una estancia libre por el medio. Se quedó reclamando Emiliano Gómez por el sector central. El compañero de Boston River allí por el sector central debió decir. A ver la última por favor. Y es insólito como lo ha perdido Peñarol en el anterior. ¿Bentancur? Sí señor. No hay nada de Felipe Carvalho. Ni mano ni nada por el estilo. Ha terminado el partido señores en el estadio campeón del siglo. Iremos a los penales para ver quién clasifica a la próxima fase de la Copa Uruguay. Venda por favor Emanuel Tapia. Y empezamos a repasar repercusiones de lo que ha sido este 0-0. El juez pide Bar, que Bar, Lentes, Barilux, 1 más 1 en óptica, brazo oriental. Luis Alberto Herrera, 3842, esquina San Martín. Teléfono 2, 205-5272, óptica, brazo oriental. Acodique Punta de Rieles, en Camino Maldonado, 63-47. Teléfono 2, 511-70-70. Acodique Manga, en instrucciones 4181, en la rotonda con Belloni. Teléfono 2, 222-70-70. Venda de garrafa de 3 y 13 kilos. Venda de estufas y accesorios. También venta de alcohol en gel. Te esperamos en Acodique, Punta de Rieles y Manga. Por favor, señor Franco Sacrullo. Un concepto de por qué ha sido 0-0 este partido aquí en el Campeón del Siglo. ¿Por qué nos vamos a penales? Yo que le dije en su vehículo mientras estábamos viniendo desde el Campeón del Siglo. Sí, que tenía una pinta de 0-0 bárbaro. Porque son dos equipos que no le hacen un gol a nadie. Dicho y hecho. 0-0 y a penales. Tunas, reparaciones, respuestas de alta calidad, garantidos, reparaciones, celulares, ventas de accesorios y juegos de Play 4. Más de 11 años de experiencia. Por lo tanto, señores, vamos a estar en tanda de penales. Les recuerdo que está en este momento el equipo de Peñarol haciendo su última arenga. Aquí frente a su banco de suplentes en la Henderson contra la tribuna Cataldi. Contra la tribuna Welfi lo está haciendo. El conjunto de Boston River también la última arenga para el equipo Sastre. Tenemos el mejor precio para tus metales. Film Metal. 50 años de responsabilidad en metales. Golan 126. Teléfono 2. 309-38-39. WhatsApp. 099-508-450. Film Metal.com.uy. ¿Tenés empresa que querés triplicar tus ventas ofreciendo envíos flex en el día? Somos los que estás buscando. Destricad. Seriedad logística. Compromiso para tus envíos. Destricad. Movemos lo que importa. Les voy a estar pidiéndole, por favor, a Valentín, repasar un poco cómo queda la información de la Copa Uruguay. Primariamente, Lucas, bueno, las primeras sensaciones que has visto en los bancos de suplentes con este empate 0-0. Y bueno, ¿qué está pasando también abajo en estas últimas arengas? Te diría que satisfacción por el lado de Boston River, que en los minutos finales aguantó el resultado. Todo lo contrario por parte de Peñarol. Desazón de Leo Ramos y su cuerpo técnico, que ahora finaliza la arenga final antes de la ejecución de los tiros penales. Smart Drones. Servicio técnico en electrónica. Te brindamos una solución rápida y segura. Cambio de pantalla y batería en el día. Y mientras esperás, te invitamos a un café. Nueva Palmira, 1708. Celular. 094-78-2651. Y bueno, seguinos en Instagram, smartdron.uy. Si tus decisiones no quieren más, no los tires, restauralos. Tal vez sería God Martes, lo deja cero, que le metes la verdad. Presupuestos sin cargo. WhatsApp, 099-726-787-099-726-787. Ponemos al día a la Copa Uruguay nuevamente, Valentín Puntiliano. ¿Qué pasa entre Cerrito y Torque en el otro partido que se está jugando en este momento? 73 minutos, Cerrito 0, Torque 0. Es importante afirmar que con este triunfo de Cerro Sporting, 2 a 0 ante River Plate, se deriva que el rival del Tuerto va a ser Liverpool en los cuartos de final. El ganador de Cerrito Torque se va a enfrentar a progreso. Taller Vidal, Servicio Sancho y Mercedes-Benz con equipos de diagnosis de última generación. Mecánica Multimarca, Capitigui 3074 frente, al mismo centro shopping, teléfono 2, 203-4603. Señoras y señores, se va a realizar el sorteo reglamentario para esta tanda de penales, José Alberti, que va a ir justamente a esperar al capitán del equipo Mirasol para poner al día lo que es justamente la ejecución de la tanda de penales. Macro Mercado, donde cuanto más compras, menos pagás. ¿Cuándo te vas a avivar? Macro es negocio. Arrancal 2022 con un Volkswagen 0 kilómetro. Bernal Bergen tiene entrega inmediata y además, todos los meses te lo llevas con regalos. Sí, te lo llevas con regalos. Bernal Bergen, 50 años junto a Volkswagen. Les recuerdo, señores, que el próximo sábado estamos desde Maldonado para lo que va a ser Fénix y Nacional a partir de las 17 horas con 45 minutos en el aire aquí del 89.3. El día domingo estamos 7 y cuarto de la tarde para lo que va a ser el partido que van a estar jugando los primeros equipos de Wonders y de Peñarol en el Estadio Parque. Alfredo Víctor Viera. Maderas Victoria, Maderas Importadas, Nacionales MDF, OSB y Fenólicos, Colorado 1575, Pasitos de San Martín, Pedios al 2, 209-24-46, Maderas Victoria. Bueno, se da también, vale, vamos a ver qué pasa en los penales, ¿no? Pero en los 90 minutos hace mucho tiempo que no se daba un empate entre Peñarol y Boston River. En los 90 minutos nos tenemos que remontar muchos años atrás. Bastante, ¿no? Sí, sí. Además, hay algo interesante respecto al historial de Peñarol y Boston River. Los primeros duelos fueron iguales de resultado. Se despeja no siempre Peñarol. O sea, llegábamos, ¿cuánto de Peñarol? Prácticamente, ¿cuántas victorias consecutivas hasta ahora? Trece. Trece victorias consecutivas de Peñarol, hasta ahora. Bueno, bueno, sin cuanto al partido hoy, obviamente. Bueno, no, estamos hablando de 90 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Si no incluimos el partido hoy, sí, son trece. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas, polarizados para todos los vehículos. All power, equipamiento. Bilar de voz, 1824, teléfono 2, 26610. Estación de servicio, Marné Limitada. Los esperamos siempre con una atención personalizada. Minimercado y con todos los servicios. Atendida por sus propios dueños. Abril de José Valle, ordenes 3855, casi Marné. Frente a tienda inglesa. Estación de servicio, Marné Limitada. Señoras y señores, va a comenzar la tanda de penales que se va a ejecutar sobre el arco de la tribuna Washington Cataldi. Parrillada La Criolla, todo en parrilla. Pisas, milanesas, chivitos y mucho más. Avenida Aigua y Simón del Pino, Maldonado. Horario, de 12 a 15.30 y de 20 a 0.30. Y por WhatsApp, al 099 55 55 42 o al teléfono fijo 42 24 89 84. Llegaron, las últimas llantas deportivas e importadas. Vení, tomás de un minuto y leje la tuya. Ruedas al caucho, genera Flores y Boulevard. 2, 200, 82, 24, 393, 8, 9, 4, 7, 1, 1. Rubén Ventancur, señores, el primer futbolista que va a pegarle para el equipo de Peñarol. Se pone en la línea de sentencia el guardameta Mauro Goicochea. Comienza tirando el club atlético Peñarol es Rubén Ventancur que toma una larga carrera para realizar la primera ejecución que va a habilitar el árbitro del partido, Jonathan Fuentes. Ese es Mauro Goicochea que está en el arco atajando para el equipo de Boston River. Le va a pegar finalmente a la pelota el jugador Rubén Ventancur, número 11. Ingresó en el segundo tiempo para Peñarol. Ex-Boston River toma carrera Ventancur para rematar. Tiro, Goicochea. Mauro Goicochea tapó la pelota al arquero de Boston River. Comienza con ventaja el sastre. Le adivina el palo. Ventancur que cruza el remate de pierna derecha al palo. También derecho de Goicochea abajo, gasante. Buena atajada del 20. Sí, te mandaron a hacer ejercicio. Vení a Mariven y práctica el deporte más hermoso del mundo. Mariven. Si el plano enviró 29.69. Triple W. Mariven.com. Si va a venir la ejecución en Boston River, será el capitán José Alberti. Don Mateo Papelería, artículos de piscina, juguetería, arenal grande 24.97, teléfono 2. 270.72. Le va a pegar José Alberti a la pelota. Tiago Cardoso va buscando ser el que ponga la igualdad en esta jornada. Ole, 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 Tiago, Tiago. Canta la hinchada de Peñarol esperando que pueda ser, porque no. El que ponga en igualdad las condiciones. Acaba de amarrar el penal. Ventancur fue tapado por Mauro Goicochea. Corta carrera de José Alberti para rematar. Bailotea dentro del arco. Tiago Cardoso habilita el árbitro del partido. Jonathan Fuentes tiró. Alberti, gol de Boston River. Alberti abajo contra el palo derecho con mucha fuerza. Adivinó Cardoso. Pero el partido está un a cero para el Sastre en la tanda de penales. Acción 1. El mismo lugar que había pateado Ventancur con la diferencia que el tiro toca la red lateral. Generalmente se dice que son los penales mejor pateados los que pegan en la red lateral porque es una complicación a media altura. Para darle un ejemplo a la gente, es similar al que pateó Gurdizo. En la Copa América 2011 ante Uruguay. Así pateó Alberti. Boston River está en ventaja aquí en el campeón del siglo. Y le va a pegar Beatriz. Segundo penal para Peñarol. Mauro Goicochea se para detrás del arco para fusilarlo. Se posiciona el número 28. El argentino Beatriz corta carrera para Lucas Beatriz. Habilita al árbitro Jonathan Fuentes. Le va a pegar finalmente al remate. Está gol de Peñarol. El que pone la igualdad en la llave es un tanto por bando. Fue Jonathan Rack. Efectivamente quien remató. Está 1 a 1 la llave, señor Sáenz. Muy buen remate de Jonathan Rack. Esquinado al palo derecho. Abrió el pie número 2. Y termina igualando por ahora la serie. Aunque Boston River tiene un penal menos pateado. Allí se dará la segunda ejecución para el conjunto del Sastre Díaz. Batería Cerradesca. La primera batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía. Elegí batería Cerradesca. Más de 80 años con vos. Le va a pegar el pajita viega para el equipo de Boston River. Alguna conversación ahí con Tiago Cardoso. En algún momento fueron compañeros. Corta carrera frontal para el pajita viega. Ex hombre de Peñarol. Baila Cardoso. Habilita a Zoneta Fuentes. Busca empatar el partido Cardoso. Mantenerse en ventaja. El pajita viega para Boston River. Le va a pegar el riverense. Demora una eternidad en pegarle viega. Que ahora sí se mueve para rematar. Tiro viega. ¡Oh, Cardoso! Cardoso. Tiago Cardoso remata a media altura. Al palo zurdo. Adivinó la intención en uno, Saxelundo. Va rasante en esta oportunidad el tiro del ex hombre de Peñarol y Progreso. Un poquito elevado, pero le adivina la ejecución Tiago Cardoso. Que a mil criterios, después de lo que hizo Redmine, el arquero australiano en el repechaje. Es antirreglamentario lo que estaba haciendo Tiago Cardoso. De moverse hacia un lado y hacia el otro tiene que quedarse estático. Previo a la ejecución del penal, pero de todas maneras no se sancionó nada por parte de el árbitro Fuentes. Por lo cual, esto está uno a uno. Le va a pegar Finione, Matías Aguirre Garay para el equipo de Peñarol. Corta carrera para Matías Aguirre Garay. Que ahora la larga remató Aguirre Garay. ¡Goy Cochea! ¡No, uno! ¡Goy Cochea! Otra vez abajo, otra vez al poste derecho, al mismo lugar que lo marró Bentancur en el mismo lugar. Lo volvió a tapar Gooy Cochea. Boston River se puede poner en ventaja otra vez. Que para mí Gooy Cochea se adelanta un paso, eh. Aguirre Garay vuelve a patear al mismo lugar que Bentancur. Gooy Cochea le adivina el palo. No lo pueden creer los aficionados de Peñarol en la tribuna. El juez pide bar. ¡Qué bar! ¡Lentes! Barilux. Uno más uno en óptica. Brazo oriental. Luis Alberto Herrera, 3842. Esquina San Martín. Teléfono 2. 205-5272. Óptica. Brazo oriental. Va a pegarle Miniano Rodríguez para Boston River. Conversa Tiago Cardoso con el zurdo del equipo Sastre. Se puede poner en ventaja otra vez Boston River. Vamos a ver. Estamos uno a uno. Peñarol marró dos penales. Boston River uno y uno. Metió uno y el reloj. Gran noche de Gooy Cochea. También de Cardoso. Cardoso pierna zurda para Emiliano. ¡Remató! ¡All de Boston River! Emiliano Rodríguez. Fuerte al palo zurdo. Se quedó en el medio. Cardoso gana 2 a 1. Boston River quedan dos penales. Con confianza un gran penal. Un trallazo de pierna izquierda. Generalmente el zurdo la cruza y la cruzó. Se quedó en el medio. Tiago Cardoso. El hombre de Juan Lacaze. Boston River nuevamente en ventaja. Y ahora si Peñarol lo derra y el Boston lo mete. Clasificará el conjunto de Sastre para jugar con la luz. Chocó. Da Silveira es la solución. Chape Pintura con mano de obra calificada. Taller Da Silveira. Marca registrada. Ramón del Valle Inclán. 25-66. Empieza aquí los este penal señores. Por parte de Juan Manuel Ramos le va a pegar el zurdo. Vamos a ver. Ramos corta carrera. Gooy Cochea parado en el medio del arco. Habilita Jonathan Fuentes. Cuarto penal para Peñarol. Está ganando Boston River 2 a 1. Le pegó Ramos. Gol de Peñarol. Le pegó Ramos con suspenso. Entró la pelota contra el poste zurdo de Gooy Cochea. Empatamos a 2. Uno de los que tenía goles convertidos por esta vía en el torneo local. En la liga local. Bueno. Convierte también su ejecución del tiro de penalti. Rectifico. Obviamente. Si Peñarol avanza. Boston River avanza. Jugará con plazo Colonia. No con la luz. Que es el eventual rival de semifinales. Neumáticos Millán. 30 años trabajando con las mejores marcas. Pirelli, Mitacieni, representantes de Neumáticos Keter. Millán, 33-60. Carlos María Ramírez y Luis Valleberre. Ahora Ruta 5 y Camino Paquete. 30 años de Neumáticos Millán. Martín Fernández le va a pegar a la pelota el número 10 del equipo de Boston River. Cardoso que conversa. Jonathan Fuentes le dice. Por favor. Vaya a su lugar. Estamos en este momento. 2 a 2. Peñarol y Boston River. 4 penales tirados para Peñarol. 3 para Boston River. Se puede poner con match point el equipo Sastre. Si es que marca este penal. El jugador Fernández habilita al árbitro del partido corta carrera para el número 10. Que le va a pegar de zurda. Remató Fernández. ¡Cardoso! ¡Tiago Cardoso tapó el penal! Estamos empatados a 2. Le queda un penal a cada cuadro. Demasiado frontal el remate de Fernández Benítez. Muy centralizado. Abrió el pie. Atajó Tiago Cardoso. Y ahora Peñarol puede igualar. No busques más. Tu próximo usado en Palermo Automóviles. Financiación propia y bancaria. WhatsApp 099-22-8263. Seguinos en nuestras redes sociales. Palermo Automóviles. Y ahora sí se acerca el argentino Beatri. Un penal para cada cuadro. Acodique Punta de Rieles. En Camino Maldonado. 63-47. Teléfono 2. 511-70-70. Acodique Manga. En Instrucciones 4181. Rotonda Conbellón. Y teléfono 2. 222-70-70. Venta de garrafas de 3 y 13 kilos. Venta de estufas y accesorios. También ventas de alcohol en gel. Te esperamos en Acodique Punta de Rieles y Manga. Le va a pegar Lucas Beatri a la pelota. Pierna derecha para el argentino. Carrera media. Y ya está finalmente habilitando Fuentes. Goicochea parado en el pelotón de fusilamiento. Están 2 a 12. Es el último penal para Peñarol. Viene Beatri. Remató. ¡Afuera! 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 Beatri que la mandó afuera. Y Boston River que tiene match point. Saxlund. Le queda el último penal al Sastre. Afuera no. La mandó a la Cataldi. Lucas Ezequiel Beatri. La tiró al diablo. Oportunidad desperdiciada por Peñarol. Y si lo hace Boston. Irá cuarto de final. Jugará contra Plaza de Colonia. Cansado de comprar por Mercado Libre. Que tu compra no llegue en tiempo y forma. Somos lo que está buscando. Districad. Seriedad logística. Compromiso para tus envíos. Districad. Movemos lo que importa. Y es el último penal para el equipo Sastre. Señores match point para Boston River. Estamos en el quinto penal. El destino de esta llave de la Copa Uruguay. Están los pies de Cristiano Oliveira. O en las manos de Cardoso. Vamos a ver. Le va a pegar Cristiano Oliveira con la pierna derecha. Podrá ser noche de ley del ex. En esta jornada de octavos de final de Copa Uruguay. Le va a pegar finalmente Cristiano Oliveira. En el pelotón de fusilamento Tiago Cardoso. Vamos a ver. Habilita Jonathan Fuentes. Corta carrera de Cristiano. ¡Cardoso! ¡Cardoso! ¡Tiago Cardoso! Y al mata-mata nos vamos. Sakslund, el héroe de la noche. Cardoso, Peñarol, goycochea en el Boston. Sin lugar a dudas, Tiago Cardoso. Ha sido el hombre de Peñarol en la jornada de hoy. El capitán de lauri negro. Gritan con todo los hombres de la tribuna. Los hinchas del conjunto carbonero. Y ahora nos vamos al uno a uno. Nos vamos al mata-mata. Y a ver quién pega primero. Dale, valor a tus metales. Filmetal, reciclaje sostenible. Dirección Golan, 126. Teléfono 2, 309-38-39. WhatsApp, 099-508-450. Filmetal.com. Va a venir el remate para Peñarol, señores. Me parece que es Agustín Álvarez-Gualas que toma la pelota entre sus manos. Efectivamente, el 18. Corta carrera para Álvarez-Gualas. Goycochán, el pelotón de fusilamiento. Remató. Gool de Peñarol. Agustín Álvarez-Gualas pone match point para el manza. Le va a pegar el corvo para Boston River. Sakslund. Y la primera vez en toda la tanda que Peñarol tiene chance de ganar. Y suele ser eficaz Álvarez-Gualas. Desde los tiros, desde el punto del penal, convierte. Sakslund.com. Smart Drone, servicio técnico en electrónica. Te brindamos una solución rápida y segura. Cambio de pantalla de batería en el día. Mientras esperas, te invitamos a un café. Nueva Palmira, 17-08. Celular, 094-78-26-51. Seguinos en Instagram, Smart Drone. Pesa kilos este penal para el juvenil Corvo del equipo de Boston River. Habilita Jonathan Fuentes, Thiago Cardoso que baila. Le pega a Corvo. Remató. Gool de Boston River. Seguimos en el mata-mata. Por ahora estamos 3-3. Hay que tener todo bien puesto para patear de la manera que hizo Corvo. Levantándolo, clavándolo prácticamente en un ángulo. Todo igualado. Peñarol con la responsabilidad de colocar el próximo penal. ¿Buscas un sofá para toda tu vida? Vení a la tapicería Godmary y a hacer realidad del libro de tus sueños. Arturo Lenzama, 20-36, teléfono 2, 924-26-31-2, 924-26-31. Seguimos en Facebook. Le va a pegar Brian Mancilla. La pelota es el séptimo penal para Peñarol. Está marco a Mancilla y por lo tanto, otra vez tiene match point Peñarol. Taller Pidal. Importamos los puestos vivos y cruzados. Reparación y venta de motores y cajas de cambio garantidas. Repitegui 30-74 frente. Algo que pasa en el sitio. Toco en teléfono 2, 203-46-03. Le va a pegar Pedro Silva la pelota, señores. Vamos a ver en este momento. Son 4-3 para Peñarol. Séptimo penal para Boston River. Pedro Silva que le va a pegar a la pelota. Baila Cardoso. Habilita a Jonathan Fuentes. Le va a pegar al argentino Pedro Silva. Busca la clasificación Peñarol en las manos de Cardoso. Afuera Pedro Silva clasificó a Peñarol. Afuera Pedro Silva clasificó a Peñarol. Ha clasificado. El equipo, Mirasol, en una noche con mucho suspenso. Peñarol en tanda de penales. 4-3 ante Boston River. Jugará ante plaza. Sacrón, ¿por qué clasificó a Peñarol? Lo tuvo en el partido. Lo tuvo en los penales. Boston River le dio mil vidas a Peñarol. Y no lo pudo sentenciar. Cuando Peñarol había fallado en la reserva moral que tienen los equipos grandes. Cuando le da tanta vida. Que termina dejando eliminado en este tipo de torneos. En la primera división por penales. En noche de fiesta para Peñarol. Quizás de la manera que la ninja no quería. No quería sufrir tanto. Quería disfrutar más. El equipo Brinegro se mete en cuarto de final. Sueña con lo único que le queda en la temporada. Que es la Copa Ojo Uruguay. Y jugará contra Plaza de Colonia.